Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Rubén Bustamante. Gracias, señora presidenta. Señoras, señores asambleístas. Yo creo que esta ley que ha sido presentada por usted, señora presidenta, sin lugar a dudas es importante para el país porque recoge, yo creo que las aspiraciones de todos y cada uno de los ciudadanos que de alguna manera nos hemos sentido afectados al haberse usurpado los recursos del Estado. El haber existido actos de corrupción, creo que a todos nos afecta y todos de alguna manera tenemos el sentir de que esta ley va a resarcir en parte estos sentimientos que todos y cada uno de los ciudadanos a nivel del país tenemos. La ley es clara. Los objetivos son bastante claros. Es la de recuperar los recursos del Estado, los mismos que han sido usurpados por actos corruptos, luchar contra la impunidad y perseguir la ruta del dinero para recuperarlo. Otro de los objetivos que están claros en esta ley es la recuperación de los recursos del Estado que han sido desviados también en actos ilícitos de distinta índole. Combatir la impunidad y eliminar el círculo vicioso de la corrupción es otro de los objetivos. Seguir la ruta de los recursos perdidos por la corrupción para recuperarlos y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Identificar a todos los involucrados en casos de este tipo de delitos en contra de la administración pública. Ya observando un poco lo que significa el contenido de esta ley, podemos observar que se establece como competencia del Consejo de Participación Ciudadana para investigar, detectar y ubicar, recuperar y recuperar capitales. Los resultados de la investigación serán remitidos a la Contraloría o a la Fiscalía para proseguir la investigación en el caso en el que amerite. Otra parte fundamental del contenido de esta ley, sin lugar a dudas, es que se establece la posibilidad de que las personas vinculadas a delitos en contra de la administración pública realicen la entrega o devolución de los capitales producto del delito o determinen la ubicación que permita su recuperación efectiva para obtener beneficios de cooperación eficaz en su proceso de juzgamiento. Toda persona natural o jurídica que proporcione información para la recuperación de capitales equivalente al 20% del monto efectivamente recuperado. Se determinan las responsabilidades de personas en posiciones jerárquicas que obliguen o presionen para su cometimiento. Se establece la protección de informantes en relación a su integridad personal, patrimonio y derechos laborales, además del anonimato y medidas de protección. Pero además, yo creo que es importante analizar algunos esquemas de esta ley como los siguientes. Existe la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueda, para promover la participación de la colectividad en la administración pública e ineficacia de las instituciones públicas de control para defender la transparencia, lo que incide en la confianza de la ciudadanía y el fortalecimiento del sistema democrático. El proyecto abarca una problemática hasta ahora no resuelta por la legislación ecuatoriana. Esto es, la recuperación del dinero obtenido por actos de corrupción. Si bien muchos funcionarios han sido encarcelados y sentenciados por actos de corrupción, no se ha logrado recuperar el dinero que han obtenido ilegalmente. Es necesario evitar que los corruptos, luego de cumplir sentencias muchas veces mínimas, salgan libres a disfrutar de los frutos de sus ilícitos. Los dineros perdidos por la corrupción son una amenaza para la sociedad, pues son recursos del Estado que pudieron tener un destino social, como la construcción de casas, hospitales, escuelas, vías, etc. Obra pública en general. Las entidades estatales tienen límites objetivos y son vulnerables al momento de perseguir las grandes sumas de la corrupción. Con la Ley de Recuperación de Capitales, los ciudadanos tendrán el poder necesario para recuperar lo robado. Para recuperar miles de millones de dólares se debe seguir la ruta del dinero lícito. Es necesario que todos nos sumemos en una cruzada anticorrupción. Esta ley es urgente y necesaria en la lucha por desmantelar las redes de la corrupción, fortaleciendo el rol de actores ciudadanos e instituciones y precautelando al denunciante. Yo creo que estamos ante un evento importante de la Asamblea Nacional de aprobar esta ley. Habrán muchas más formas, tal vez, de que nos permitan luchar contra este fantasma, este enemigo que tenemos todos en común, que es la corrupción. Pero, sin embargo, todo avance es positivo. Y esta ley significa eso. Por ello, compañeras, compañeros asambleístas, yo creo que también es importante que a nivel nacional se socialice este tipo de leyes. Yo vuelvo insistiendo, lo digo una vez más, creo que uno de los grandes defectos que tenemos dentro de la Asamblea Nacional es que, lamentablemente, las leyes que aprobamos no son socializadas y no llegan a entenderse por parte de quienes necesitan de la aplicación de esta ley. Ayer, durante todo el día, se debatió el tema de la violencia contra la mujer. Hemos generado una ley importante, sin lugar a dudas, pero ¿cuánto beneficio realmente ha traído esta ley? Yo creo que es la hora de sincerarnos y buscar los mecanismos. A veces se me ocurre, tal vez en una forma apresurada, pensar que el modelo de gestión de la misma Asamblea Nacional a veces no es el adecuado. No estamos llegando realmente en la forma como queremos llegar a todos y cada uno de los ciudadanos para precautelar los diferentes intereses de la ciudadanía, no solamente en estos temas lamentables de la corrupción, sino en temas también de abuso sexual, de violencia, de asesinatos, etc. Entonces, creo que también me permito dejarles en la reflexión a todas las compañeras y compañeros asambleístas de ver un mecanismo diferente, a lo mejor analizar el mismo modelo de gestión de la Asamblea Nacional. El día de ayer, ante la indignación nacional, creo, de todos y cada uno de los ciudadanos del país, escuchamos en el debate muchas propuestas, pero tal vez sea la hora de que la Asamblea Nacional, en firme, nos propongamos endurecer penas respecto del narcotráfico, respecto del abuso a las mujeres o de la violencia contra la mujer. Yo creo que es motivo de análisis, pero hay que actuar rápido. Debemos ser prácticos. Mucho lirismo no nos lleva y nos conduce absolutamente a nada. Seamos prácticos, propongamos las cosas y anunciémoslas. Necesitamos tener un país tranquilo, una ciudadanía tranquila, que sepa que a través de las leyes va a tener seguridad, que a través del Ejecutivo se puede operar para dar seguridad. Esto lo quería manifestar, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, y agradecerles por haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias.